Maestro, mi sensei, hay un gran problema, a mi en la creadorieta un gran problema. Un problema, cual es tu problema, cual es tu problema. Es que tenemos un diez catorce por veintiocho que llegó hace rato y traigo el hombre, traigo el hombre que me preguntó a mí. Y miren que él le preguntó a mí, el Blue, me preguntó que por qué febrero tiene veintiocho días y enero trae treinta y uno. Yo no le supe decir, pero dije yo, el maestro, el sensei, él lo sabe todo y lo que no. No, lo invento. Maestro, ¿me puede usted decir por qué febrero trae veintiocho, de enero treinta? Muy sencillo, febrero, febrero trae veintiocho. Cuíenme, qué interesante. De enero treinta y uno, maestro, ¿por qué? Digo, diga, 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 diga. Muy sencillo, febrero, febrero. Esto viene de, porque si lo podemos resumir, que Ferbero veintiocho, veintiocho días y veintiocho. ¿Y qué hago con el hombre, maestro? ¿Cómo estás preguntando eso? Para empezar, arréstalo todo el mes para que vea que los veces son lo mismo. Son lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, 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 no.